¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Todo bien! ¿Todo en orden? ¿Cómo estamos? ¡Todo bien! ¿Todo en orden? ¿Como estamos? ¡Todo bien! ¡Eso! ¡Profe! ¡¿Cómo estamos? ¡Nada, nada! ¡Que andamos echando a las portas! ¡Y ahí esto! ¡Qué gusto hablar! ¡Todo bien! ¡Todo en orden! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Está bien! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Está bien! ¡Hay que aprovecharlo! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno.